Buenos días, hoy nos disponemos a hacer una escenografía muy sencilla, pero que va a resultar muy útil en el campo de batalla. En este caso, estamos hablando de elementos de tipo futurista o del presente, que podremos usar para juegos tipo 40.000, Walking Dead o Warpath. ¿Y qué son? Pues vamos a realizar unos contenedores de obra como estos que hay en los puertos de carga de desembarca de barco o camiones. Así que, si queréis tener un contenedor como el que está saliendo en pantalla, en este vídeo vamos a enseñar cómo realizarlo. Espero que os guste. Los materiales que vamos a necesitar, la verdad que bastante sencillitos. Unas tijeras de cortes normales, típica cuchilla, cúter, cartón, de este cartón que es así ondulado, típico cartón que tiene ondulado, que es el más típico de hecho. Unas varillas de estas que venden en el proveedor asiático, que son así como brochetas de madera. Nosotros tenemos aquí estas. De 3 milímetros por 10, que vale nada, 0.75 céntimos, son muy baratas. Y una caja de cartón un poco más sólida. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta de un disco duro externo, que la verdad ahí vamos a tirar y vamos a aprovechar para hacer esta obra de escenografía. Por supuesto, luego pegamento y elementos para pintar. Así que, sin más, nos vamos a poner en la obra. El primer paso a realizar con la lámina de cartón es cortarla al tamaño que queramos que sean los laterales de nuestro contenedor. Y luego lo que vamos a hacer es separar. Yo os lo mostraré aquí, en este ejemplo, con esta lámina, que le vamos a quitar esta capa. Esta capa superior, dejando en evidencia la parte interior del propio cartón. Lo que vemos aquí es que el cartón por dentro tiene esta especie de ondulaciones. Que son precisamente las que vamos a usar para hacer el simulado de la chapa. ¿Cómo vamos a colocarlo? Pues la cuestión está en que yo tengo aquí unas ya cortadas y vamos a procurar que quede de esta forma. Las ondulaciones que darán las dejaremos de forma que queden verticalmente. Y como veis, nosotros hemos cortado la lámina de cartón al tamaño que veíamos adecuado. En este caso, de todas maneras, pero son unos 15 por 10 centímetros o 20. Que para que veáis con el tamaño de la miniatura, tengo aquí de ejemplo un Marinette Primaris. Y este sería el tamaño del contenedor con respecto a una miniatura que más o menos todos sabéis el tamaño que tiene. Unos 32 milímetros. Luego, con el contenedor perfilado, o sea, las cuatro paredes ya pegadas entre sí, vamos a coger la lámina de cartón duro este que teníamos y marcar, digamos, cuánto sería el ancho a recortar. Vamos a dejar un pelín de margen por cada extremo, pero tampoco mucho, unos milímetros. Más o menos por esta altura. Y le vamos a dar un corte de un centímetro por cada lado. Este es el lado que queremos cortar. Y le vamos a dar, pues, un centímetro más o menos. Esto aquí. Y esto por aquí. La idea es sacar esta tira de una sola pieza. Que vamos a colocar aquí, al igual que esta esta. De esta forma vamos a tapar las uniones, que quedan un poco raras. Y vamos a hacer esto en los cuatro laterales. Posteriormente, vamos a hacer unas puertas y tapar los laterales delante y detrás. Una vez cortadas, vemos que quedan de esta forma. Y simplemente es ir colocándolas en los laterales del contenedor y vemos que quedan así, de esta manera. A la hora de pegarlas, como el cartón absorbe mucho el superglue, no es muy eficiente, vamos a usar silicona líquida. Echamos un buen chorretón de silicona líquida y simplemente lo dejamos secar. Así que vamos a ello. De este mismo cartón vamos a cortar unas tapas, que son las que nos van a cerrar el contenedor, tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Y así cerrar el proceso y dejar el contenedor, digamos, sellado. De nuevo las pegaremos con silicona líquida. El resultado más o menos es este. Como veis, las tapas ya han sido pegadas y le hemos puesto unas pletinitas de cartón también, a modo de adorno para la puerta. Simplemente cortar ocho pletinas, ocho rectángulos y se ponen dejando una separación intermedia para que parezca tres o dos puertas. Una pieza de esta de Hamabit le quitamos una de las partes para dejarlo plana y poder pegarlo bien. Y consiste en crear esta forma. Esta forma básicamente es una de las varillas de madera dentro de esa pletina. Eso lo pegaremos en las puertas para hacer las barras de seguridad y apertura que tienen los contenedores. Como podéis ver, ya hemos terminado aparte las cuatro barras de sujeción que lleva la puerta. Ya aquí las tenemos pegadas. Como veis, estas las cuatro bandas, estas las pletinas que hemos hecho anteriormente para la decoración de la puerta. Y hemos colocado en los laterales unas tiras también de madera para reforzar. Así como una pletina curva, igual que hemos hecho en los laterales, para el calteado que no se viese. También hemos reforzado con unas tiritas de cartón los dos laterales donde se une la madera al cartón. Este mismo proceso lo hacemos en los dos lados, tanto la anterior como la posterior. Y veis que ya a falta de pintado tenemos el contenedor hecho. La verdad que es un elemento muy sencillo de realizar, pero ofrece una buena cobertura para nuestra batalla, por ejemplo, de WM40.000 o lo que nos apetece. Podemos hacerlo más roto, menos roto, podemos hacerle algún agujero que lo cubra de óxido. O si ya queremos dejarlo muy roto, pues un golpe de remo. Le dais un buen meneo y ya veréis que efecto más realista de contenedor roto os queda. Así que con esto vamos a dar una capa de imprimación y lo volvemos a enseñar para que veáis como queda. Pues aquí está ya el contenedor imprimado. Básicamente ha sido una imprimación en negro en spray. Y posteriormente, digamos desde un punto cenital, unas capas de gris. Y esta sería ya el contenedor terminado e imprimado. En el próximo vídeo os enseñaremos cómo pintar los efectos de óxido para que quede exactamente como el de la imagen anterior. Espero que os haya gustado y un saludo. Gracias.